¡Hola! ¿Qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico camelot de la era nuclear. No hecho por Dios Todopoderoso, sino por el hombre. Pueden ser héroes adquiriendo una residencia en un refugio de Voltec. Porque si lo peor sucede mañana, el mundo los necesitará para reconstruirlo al día siguiente. Pero la misión de los refugios debería importarle a todo el mundo. Salir a la superficie, refundar la civilización. ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años? La Virgen. Una auténtica moradora de refugio. Pues sí. Creía que esos mamones estaban muertos. Vas a hacer una locura. Aquello no es como el refugio, es enorme. Llevo una mala semana. Casi todos los que he conocido aquí han intentado matarme. Solo voy a extirparle los órganos. Tiene que irse a casa. Viene de un mundo con reglas y leyes. No debería estar sola. ¿Por qué te uniste a la hermandad? Para vengarme de los que me hicieron daño. Van a perseguirla. Aquí casi nada está limpio, moradora. Me temo que si pretendes tumbarme, necesitarás muchas más drogas. Si observas el yermo, es puro caos. Pero siempre hay una persona al mando. ¿Qué está pasando aquí? Todos querían salvar el mundo, pero... no se ponían de acuerdo. Ahí está. La pequeña asesina.